Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Les volcarán sobre el regazo Una buena medida, apretada, sacudida y desbordante Porque la medida con que ustedes midan También se usará para ustedes Les hizo también esta comparación ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro Cuando el discípulo llegue a ser perfecto Será como su maestro ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano Y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano Deja que te saque la paja de tu ojo Que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro para sacar la paja Del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, la palabra del Señor Hoy de una manera especial Que nos está interpelando con tantas preguntas Tantas preguntas Hoy del Evangelio según San Lucas En este capítulo Que también podemos llamar El capítulo de las Bienaventurancias El capítulo 6 De San Lucas Va y se va entonces Cuando baja Aquí es al revés Baja la llanura Según San Lucas Jesús Y comienza a entrar en batalla Estas son las imágenes interesantes Y vamos a decir así las diferencias En cuanto que Mateo que sube a la montaña El lugar de Dios Y nos da los mandamientos El nuevo Moisés Según San Lucas Entonces Jesús que baja De la montaña Justamente para darnos la buena noticia Y eso significa Bajar a la llanura Decimos nosotros Porque las batallas se hacían En las planicias En las llanuras Y aquí La batalla es contra nosotros mismos Contra nuestros egoísmos Contra nuestros egoísmos Estas son las preguntas retóricas Que estábamos diciendo Primero Diciendo directamente Dentro de las Bienaventuranzas No juzguen por favor No juzguen Y ustedes no serán juzgados No condenen Y no serán condenados Son las primeras Órdenes Las primeras indicaciones Del Señor Perdonen Y serán perdonados Den y se les dará Les volcarán sobre el regazo Una buena medida Apretada, sacudida Y desbordante Lo primero Queridos amigos De una manera directa El Señor nos dice Esta es La consecuencia De nuestro accionar En la medida En que Ñandea Lleva Ñañeme En la medida En que Ñandea Lleva La Ñande generoso Upeisabe Ñande En Guanao Y Kotá No solamente De la parte De la comunidad La comunidad Ciertamente Que se va a manifestar Así Pero El que verdaderamente Perdona Es desbordante Y nos da De acuerdo A la medida Que nosotros damos Porque nosotros Podemos pensar Queridos hermanos Siempre cuando hablamos De la generosidad Que es simplemente Dar platita O un platito De comida Y con eso basta Ya somos muy generosos Que esto es aquello No El Señor nos pide Y nos exige mucho más ¿Verdad? El pensamiento Que es lo que planificamos Que es lo que queremos Que es lo que buscamos Porque si no Es muy fácil También lavarse las manos Y decir No se llame Ema Se llame Ema La selimona Mi A belleza Be A yema Belleza Be Entonces eso es Dar el pescado Y no enseñar a pescar El Señor quiere Que utilicemos Nuestras capacidades Y nuestras cualidades Para hacer el bien ¿Verdad? Por eso es lindo A mí me gusta Ahora unas veces Cuando escucho Padre Mi hijo Estuvo No sé En tal universidad En Europa En Estados Unidos No sé En Bélgica Estuvo Fue Se formó Se educó Estudió Espectacular Y apetece Pero no es Entonces Porque ahora Viene Y tiene Platita O le va Bien Los negocios Etcétera Etcétera No No es eso Queridos amigos Sino que ahora Lo que Dios Te ha dado Como cualidad Y si tuviste Esa posibilidad Y espero Y espero que lo hayas Hecho Porque fuiste Honesto Bueno Muy bien Te felicito Y adelante Pero ahora Vení y Trabajá Graderamente Para que Esas cualidades Esas riquezas Que Dios Te ha dado Puedas ayudar A hacer Que otros hermanos Tuyos Puedan hacer Ese mismo Camino Puedan formarse La educación Recuerden No se olviden Que es muy importante El pensamiento Es lo que dirige Nuestras acciones Las acciones Es lo que marca Nuestro comportamiento Nosotros nos comportamos De acuerdo A como estamos Actuando Y el comportamiento Repetitivo Es lo que va formando El hábito Y el hábito Que nosotros Adquirimos Queridos amigos Es lo que forma Nuestro carácter Y nuestro carácter Es el que da El destino De nuestra propia vida De nuestra propia nación ¿Me entendemos? Porque es importante Bueno queridos amigos Todo esto Dice Al mismo tiempo Pregunta ¿Puede un ciego Guiar a otro ciego? Se dan cuenta Tenemos que darnos cuenta Que es la generosidad Y el amor Lo que tenemos que brindar Ahora Porque si nosotros Seguimos Siendo ciegos